Caminito de Zamora Me llevaron al mesón, que con el alitrín, que con el alitrón, me llevaron al mesón Pregunté que si había cena, con el al, con el al, dos gallinas y un capón, que con el alitrín, que con el alitrón, dos gallinas y un capón Las gallinas pa' las damas, con el ay, con el ay, 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 el capón para el señor, que con el alitrín, que con el alitrón, el capón para el señor. Frente que te había vino, con el ay, con el ay, 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 dos botellas y un porrón, que con el alitrín, que con el alitrón, dos botellas y un porrón. Las botellas pa' las damas, con el ay, con el ay, 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 el capón para el señor, que con el alitrín, que con el alitrón, el capón para el señor.